Muy buenas a todas, estamos en RAP de nuevo aquí a lo loco Bueno, 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 seguimos con las novedades que teníamos anteriormente Y es que, bueno, he pasado un par de islillas y demás Y en una de ellas me he encontrado otra receta de cocina Pero bueno, 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 espera, vamos a quitarla de aquí Vamos a poner a la izquierda las de carne y a la derecha las de fruta De momento, luego ya veremos como lo ponemos Y ahí lo tenemos, una piña, un mango, una sandía me imagino y algo de fruta Bueno, 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 vale, entonces, Daniel me ha dado muchos consejillos Vale, cosas que yo no me acordaba y me ayuda a recordar Ya he quitado el tablón troll este, vale, efectivamente con el hacha Pim, pam, pum, lo hemos quitado en un momento He ampliado un poquito más, ya que con el, el, este troll El tablón troll, ¿no? El suelo troll este no me he dejado poner más Ahora ya sí, y he puesto aquí los dos nidos, vale He intentado alejar lo máximo posible Bueno, de momento me han dado tres plumillas, vale Estoy esperando a ver si alguno me da un huevito y esas cosas Pero bueno, poco a poco, a ver, he puesto aquí un cofre Pero un cofre de estos dos sacos O sea, un, o sea, en serio Ahí está ¿What? ¿Por qué te has ido, loco? Bueno, me tienen ya esto destrozado Pero bueno, vale, está bien la cosa Entonces No sé por dónde empezar porque tengo un montón de cosas Vamos empezando investigando Vale, a ver, efectivamente también Daniel me dijo Que con la arena se conseguía el, el cristal Vale, se mete en el horno y te sale el cristal Así que del tiro he hecho un montón de cristal Vamos a coger uno Para investigarlo Le vamos, vale Cojo el de seis Que habilidades uso yo Metemos aquí uno Investigamos Y nos da ya el desalinizador Que nos va a ayudar bastante con el agua Lo aprendemos Unos prismáticos Para ver de lejos Lo aprendemos Luego nos faltan las plumas Pues ponemos aquí una plumita Investigamos Y con esto nos da Las flechas de metal Una brocha va a poder pintar Una maca va a poder descansar Vale, pues tenemos invitados Luego nos quedaría la placa La placa, la placa El polvo explosivo Luego hay que conseguir tierra Ya los huevos y demás Y luego ya sería cosas con los animales Vale, o sea que ya no nos queda mucho, eh No nos queda mucho Vamos para abajo A ver, está lloviendo Nada más así lo ponemos al cubierto Bueno, aquí tengo haciéndose un lingote Vamos a hacer otro más A ver, esta lámpara La tengo aquí Y me estorba más que otra cosa Pero bueno Como veis tengo dos botellas Vamos a echar un traguito Ya que estamos aquí Bueno, y aquí en la parrilla Como veis tengo al último tiburón Que cazamos Nada De gratis Bueno, a ver Le damos un Trabajito a esto Pues lo come como este Así hacemos hueco Perfecto Vale Vamos a rellenar esto Lo dejamos ya hecho Vigilamos que no haya ninguna isla Así con la marejada que tenemos hoy Vamos a ver Rápidos, raudos y veloces Y aquí prácticamente Tengo todo menos las camas Que sinceramente De momento No las necesito Luego por aquí Ya me he hecho varias cosas Como por ejemplo La lanza de metal Ya la tenemos Tengo el hacha de metal Y aquí ya tenemos A ver Podemos hacernos un arco Con flechas de piedra Tiene el plástico Y lingote de metal Y pluma Bueno, seguramente Primero lo hagamos De plástico O sea, de piedra Me da 6 Por 6 Y cuando consigamos Más metal Pues ya avanzaremos Tenemos los prismáticos Pero antes de nada Como os decía Tenemos aquí dos botellas ¿Verdad? Y es que he crafteado una Para la botella de oxígeno Hacemos esto por aquí Cogemos Necesitamos plástico Y en este verde El mefuge verde El mefuge verde Creo que lo tengo arriba El plástico Tengo que tener por aquí Por algún lado Un montón Ahí Vale, pues Cogemos plástico por aquí Que también lo podía haber cogido De aquí de los alabres Porque están Reventando Y por aquí tenemos Uy, tengo poco mefuge Tenemos 3 Necesito hacer un par más Vale Vamos a hacer un par más De mefuge Y mientras vamos crafteando Más cosas Ahí Cogemos este Dejamos ese Ponemos tabla Recogemos agua Recogemos agua Por aquí Y la ponemos Ahí estamos Vale, a ver Necesitaba Dos arenques Yo tengo dos arenques Para hacer la receta Vaya por Dios El arenque perdido ¿Tengo para hacer Una caña de pescar? Necesito Vale, vamos a coger uno Vamos a hacer una caña de pescar De las buenas, eh De las buenas De las buenas Vale, ahí estamos La elaboramos Y el pechoncillo aquí Que vamos a cambiar Por esto Vale Eso por un lado Entonces Vamos a ver Si un poquito de pesca Y un poquito de suerte Nos da los pecitos Que necesitamos Hacemos la receta Por dejarla ya hecha ¿Sabéis? No por otra cosa Y mientras vigilamos Que no haya ninguna isla Porque con esta niebla Poco se ve Pero bueno Vamos ahí A ello A encontrarlas A las buenas islas Vamos a hacerla De esa alizadora también Espero que no me pida mucho Un siluro Esto está muy bien Para ponerlos A de que me den mucha carne Pero lo que busco Es otra cosa Vamos amigos Dame el pececito Que yo más quiero Es que los he utilizado Hace muy poquito Para la isla Donde estaba Para poder Amasajer Ah tío No me lo he llevado Bueno tío ¿Estoy siluoso o qué? Venga hombre Dame uno de los que necesito No seas así Sí hombre Venga último intento Luego si no Seguimos otro poquito Va Venga Va Va Échame una Va Échame una Eh Vamos a ir guardando Para que veis que tengo aquí Con los peces del mundo mundial Este por aquí El siluro Lo cambiamos Por esto Y esto Por la lanza de metal Con dos golpes Me vale Para que se vaya Con lo cual es mucho más rápido Perdemos menos tiempo ¿Había otro por aquí Que tenía que arreglar? Sí por aquí ¿no? Vale Listo Todo arreglado Cogemos mejunje Dejamos mejunje Colocamos tabla Para que siga haciendo más mejunje Vamos a dejar Eh Yo no sé si la dejo ya en la mesa Ya que tengo esto aquí Vamos que esa te la has llevado Eh Esa te la has llevado Crack Eh Aquí no me cago Como veis tengo un montón de semillas Que ahora las vamos a ir viendo A ver Si yo pongo esto aquí Y esto aquí momentáneamente Y coloco Una aquí Otra aquí Vamos a por el pescado Que me hace falta Dejo aquí Aquí Vale Si no vamos a dejar aquí Que hay más espacio Esto por aquí Esto por aquí Como veis estos cofres Tienen muchísimo más espacio Eh Ojito con eso Ojito con eso Vale A ver Creo que con esta ya tenemos Tenemos cinco Si ya puedo hacerlo Vamos a ponerlo Un poquito más Vale Hay que colocar madera No Vale Entonces ¿Por dónde íbamos? Eh La caña la hemos hecha Hemos dicho Que íbamos a hacer Que iba a hacer Que necesitaban las plastas Ay Dios mío Así La botella de oxígeno Y ya puedo volver a usar la puerta Ok Venga Pues ahí Lo elaboramos Botella de tal Ofrece más oxígeno adicional Lo tenemos Botellita aquí Y esto aquí Esto No sé si andando Antiguamente andando normal Por el barco se gastaba Así que me lo voy a poner Cuando lo vayamos a sumergir solo Vale Eso listo Entonces Aquí lo tenemos todo Y por aquí nos faltaba Simplemente el juego Que todavía no El desalinizador Necesito ocho tablas Venga Ocho tablas Para mí Ah pues no Cuatro Ahora sí Ocho tablas Desalinizador Ahí lo tenemos Aquí abajo Aquí está Este hay que ponerle Pues por aquí Que le dé el solecillo Que es lo que nos va a ayudar A evaporar el agua Le podemos poner Aquí Aquí en medio Venga Si va a hacer su función igual Ahí Ahora lo que tenemos que hacer Es llenarlo de agua Eso es Esto va a admitir Bastante más agua Te engancha Te engancha Te engancha Te engancha Me lo digo Y esta Saltando aquí Se va Lo tengo controlado Esta es la esquina Vamos Saltando con esa esquina Hago que se vaya Y no tengo que subir Vamos a subir Un poquito más Ya está ¿No? Vale Pues me vengo por aquí Esto lo recojo Y este Me lo veo Que grande soy Que grande soy A lo mejor ya Ni lo utilizamos más Lo quitaré de ahí Lo pondré arriba Por si me apetece Dar un traguito Arriba de lo que sea Bueno y esto ya Cuando le dé el sol El vapor se va a subir El cristal Que a su vez Se va a escurrir por aquí Y se va a caer Se va a quedar aquí Con lo cual Toda la sal Se queda aquí dentro Así que guay Del Paraguay Muy bien Isla a la vista No tenemos isla a la vista Así que seguimos Crafteando cosillas Hoy va a ser el día De los crafteos Para ti Para mí Para él A ver Inventario Esto por aquí Le vamos a dar Un tientecillo a esto Otro más Bebemos Un poquito de agua Perfecto Seguimos poniendo Mejunjes Para que No nos haga falta Esperar para luego Vale Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? Ya tenemos la parrilla Los maceteros Los maceteros Los tenemos arriba Así que de todas maneras Quiero ver Clavo, cuerda Clavo, cuerda Madera tengo 6 Necesito más La madera Vale Ahora sí Clavo será con chatarra Que tengo Y una bisagra Con un lingote Ando carino De De hierro De este Ya te lo digo yo Vale Y elaboramos Un macetero grande Vamos a ir arriba Vamos a poner también El otro macetero A Estas Aquí Vamos a poner Este macetero Un poquito más separado Por si tengo que poner Aquí en mi cara Uy No le he dado Voy a acelerar con breve Si me lo voy a cargar Y tú Fulgencio Este tiquetecito Que te veo venir ¿Eh? Pasa por debajo Crack Si me gusta Vale Entonces Por aquí Semillas Otra vez Semillas otra vez Crack ¿Me has dejado plumas o algo? Mira tengo plumas No me dejáis huevos ¿Eh? No me dejáis huevos Yo quiero plumas Es que no puedo parar No puedo parar He visto esto Y lo pongo Y tabla Venga Vale Vamos Basta Tengo que hacerme una subida Por el otro lado Vale Tenemos Dos Dos maceteros grandes Y es porque Tengo aquí semillas Semillas de mango Macetero grande Vale O sea que esto es el macetero grande Y luego tenemos semillas de piña De piña Perdón Que esta es el macetero grande Una semilla de palmera Para poner Y luego son flores Vale Pensaba que este era Pero vamos Cogimos uno de aquí Otro de aquí Vamos Eso desde arriba Te ha tenido que doler muchísimo Y lo sabes Menuda caidita le hemos hecho Menuda caída le hemos hecho ahí Vale Entonces ponemos Plantamos semillas de palmera Bajamos aquí A la de mango Que no se si me dejará Si Claro es que si pongo aquí la de mango Aquí no me deja Vale vale Entonces si si es aquí Vale vale El mango es ahí Perfecto Entonces Y ahora la de piña Es aquí Entonces yo ahora me vengo aquí Y empiezo Irrigación de cultivos Irrigación de cultivos Irrigación de cultivos Vale No se si hacer un espantapájaros Clavos No tengo chatarra en mano Ahora mismo No tengo chatarra en mano No Y que me la agarre con la mano Chatarra en mano No tengo ahora mismo Isla a la isla Isla a la vista Isla a la isla Iba a decir Isla a la isla Que bonito suena eso Isla a la isla Vale Esto lo metemos aquí Vale por otro lado Vamos a ver Dejé arriba Esto lo puedo rellenar ya O no Si 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 bien Agua potón Dios el pajarillo Vete de ahí hombre Mirad cuánto agua Ha quedado ahí Lleno una botella entera O sea Totalmente Work Porque lleno una botella entera Y como lo tengo aquí al lado Esto lo lleno enseguida Ya está Ahí está Ahora si lo he hecho bien Bueno pues lo que vamos diciendo Un espantapájaros Que necesitamos clavos Y los clavos Los necesito Con chatarra Que no tengo Y aquí guarde chatarra No De chatarra ando canino Necesito islas Necesito farmear islas Como sea De todas las maneras A ver Placa base Efectivamente tengo ya Tengo para elaborar uno A lo cual nos venimos a estudiar en la mesa Madre mía Cómo vamos hoy Cómo vamos hoy E investigamos la mesa Y ya tenemos por fin la antena Tenemos el surtidor este de agua Tenemos el receptor Ahí lo tenemos Y que nos falta la tierra La tierra hay que hacer una pala Pero una pala específica ¿Verdad? Una pala de estas Que necesito dos lingotes de metal Y tablas Y podemos hacer una pala Vale Entonces Ahora llega la cuestión Vale Fulgencio sigue por ahí No hay isla La vista Ojo Pues allí si que hay una isla Y se ve bastante tocha Espérate Es una isla Y se ve bastante tocha ¿Para dónde sopla el viento? Justo para la Ah no Vale vale Sopla para la izquierda Con lo cual Vale Es una isla ahí Que yo no sé si haciendo así Llegaremos a ella Vale, sí, sí, pues parece que sí que llegamos a ella Así, ¿no? Vale, pues voy hacia atrás, hacia esa isla Porque es bastante alta, la verdad ¿Y dónde tengo la escalera? Bueno, lo tengo aquí a la izquierda Un poco lejos A ver, a ver, a ver, espera, que se viene Se viene aquí Necesito clavos Que necesito chatarra Necesito chatarra Dios, qué pesada eres, gaviota Ponte allí y dame huevos y pluma y esas cosas Qué pesada, gaviota Vale, pues vamos a llegar a la mega A la mega isla, ¿no? Por lo que veo Vamos a ir colocando aquí las cosas Para la mega isla De chatarra tengo uno Vamos a ir cocinando esto también Ahí, y vamos a ir bebiendo un poquito de agua Para nosotros Eso es Metemos la tacita aquí Rellenamos otro poquito ¿No la he dejado? No la he dejado Venga Vamos Eso es Y lo bueno es que como se acumula aquí Entonces la que se acumule aquí Puedo guardarme una botella entera Y luego meter agua como para otra más Si quisiera Ya lo loco, ¿sabes? Esto ya va creciendo Mira, aquí ya tiene su primer manguito Chiquitillo Mírali, mírali, mírali Ay, qué guay Esto va creciendo a tope Ay, los peces Me necesitaba los peces La caña de pescar Mientras vamos a la nueva isla Vamos, vamos a llegar Ah, digo, ¿dónde está la isla? Vale, vamos a llegar hasta de día Uh, tres alturas, ¿eh? Ah, mira, y ahí tiene que haber un cofre O sea que vamos A tope A tope Venga Dame el pez que necesito, va Más que nada porque Ahora sí que tenemos que hacer Cebo Mira cómo viene a atacar Mira cómo viene a atacar Ush Qué amagacho, Fulgencio Fulgencio, ¿sabes qué vas a pillar en breves, no? Vale, nos acercamos bien Además vamos por el lateral bueno Entre comillas A ver, vamos a lanzar la caña por aquí No sé si podré llegar a subir arriba Incluso sin necesidad de nada Es que hay un escalón ahí muy grande Pero con esa montañita a lo mejor Ahí estamos A ver, a ver A ver, crack Déjame los alabres Déjame los alabres Que te crujo la vida A ver Espera, espera, espera Echate un poquito para atrás No, 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 no No te gires, no te gires, no te gires ¿Qué te, qué 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 te? ¿Cómo te gires? ¿Qué te, qué te, qué te, qué te, qué te? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una primera prueba Tirad Vale Aunque la he echado Todos quietos Todos parados A ver A ti te pongo aquí A ti te pongo aquí Y no voy a tener, ¿no? Para hacer uno de estos Necesito dos de estos Ah, mira, tengo aquí uno Y le ponemos dos aquí Esto me lo bajo para comérmelo Esto me lo como Hacemos cuerda Y elaboramos uno Vale Ahora me voy a poner aquí Por si viene el pajarraco Taparlo Y hacer que se vaya por ahí volando Vamos a ver si consigo un par de peces más Que llevamos 17 minutos Lo justo Para investigar ahora la parte de arriba La parte de abajo Ya la farmeo yo tranquilamente Y listo Ya estamos Que te pides, hombre Este no vale Venga, uno más Uno más Y me tiro para arriba Total, si voy a farmear yo lo de abajo Tampoco hace falta Que coja peces, ¿no? Para vosotros Para vosotros, compañeros ¡Venga! ¡Vamos! ¡Échate un pececillo! ¡Échate un siluro! ¡Venga! Un siluro para ti Un siluro para mí Un siluro para él Un siluro para todos Hoy invito yo ¡Vamos! Vale, eso por ahí Este lo tengo aquí de momento Bueno, tengo hacha todavía, ¿no? Sí Vale, vamos a ver si somos capaces De subir arriba Uf, mira, como muy rápido ¿Dónde estamos? Y al final no he cocinado todavía Vale Ahí arriba, ahí arriba Donde quiero llegar yo Debería de poder llegar Y nada más Ahora me va a ayudar Venga, baja Sube, 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 sube Ahí está, perfecto ¿Tengo hueco? Bueno, tengo más o menos hueco Vale, y ahora vamos haciendo Montaña, montaña Vale, una por aquí ¡Hop! ¡Uy! Me he caído, me he caído Ahora los pájaros Se estarán poniendo las botas, ¿sabes? A ver, tengo que poder subir Así que no me sea más menudo A ver, me subo aquí De aquí a aquí ¿De aquí, aquí arriba puedo directamente? No Voy a subir por mis narices ¿Sabes cómo te cuento? A ver ¡Uy! A ver si sigo bordeando hasta ahí Lo mismo si puedo Porque por aquí ¿Sabes? Que no doy la vuelta por aquí Si sube más fácil Cosa que dudo Vale, vale, vale Sin problemas, sin problemas Voy a subir Voy a subir Estoy decidido Va ¡Hop! Pues por aquí no se sube más rápido Bueno, pues lo mismo no voy a subir ¿Sabes? Bueno, doy la vuelta al barco Y giro por donde haga falta Vamos a llevarnos todo esto primero Venga, todo para mí El pájaro ya me habrá roto el muñecajo Voy a reventar al pájaro Bueno, pues después de una obra de ingeniería Que me ha durado un ratito largo Porque tenía que conseguir los materiales Ahora voy y me caigo A ver, uff Primero vamos a ver Si sale el salto La proeza Una Espera, vamos a hacer una Una variante aquí ¿No puedo? Bueno, ya me quedo yo de agua, eh Verás que bocao me va a dar Fulgencio Oh, pues mira No me ha dado un bocado Que sorpresa la mía A ver, calma 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 Sube Sube, sube Sube Me cago en Vale A ver Eso es Por ahí no puedo, ¿no? Pero ahí sí Vale, 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 vale Venga, vamos A la de una A la de dos Y subimos Sí señor Tengo el inventario petado También te digo Pero hemos subido Madre mía El plástico Fuera, el plástico Todo por saco el plástico Pero he logrado subir Sí señor Yo le subí de ahí arriba ya Para otro día, eh Que hay aquí flor amarilla Uh Sandías Sandías Qué ricas las sandías Sandías Para mí Vámonos Vale Y ahora que he petado el inventario Pero que ya sé Mira, mira, mira lo que he hecho Para poder subir, eh Increíble O sea, increíble Tres días cogiendo chatarra Ya tengo que ir a vaciar el invent... ¿Qué vaciar el inventario? ¿Qué vaciar el inventario? Hazte cuerda Para que pueda Ahí estamos Ahora ya tenemos un hueco más ¿Esto qué haces? Esto te lo vas a comer Uno más Eso es Que tienes mucha hambre Come, 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 come Eso es Y la sandía Bueno, la sandía no me voy a comer La voy a aguantar Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí Tengo uno, dos, tres espacios Cuatro espacios Cogemos Vale, he cogido de todo Perfecto Vale He cogido de todo Y que me has dado Me has dado bisagras Me has dado mineral de hierro Y... Y más cosas que ya tenía, ¿no? Perfecto Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Coger coco Coger hoja de palmera Pues a ver Entre tú y yo Tiro eso Y un coco sí que me llevo, ¿eh? Eso que se ha caído No sé qué es Hoja de palmera Coger tabla no quiero Coger lanza de madera ¡Bé! El coco no lo comemos La... Lanza me la llevo Madre mía Lo que me ha costado Y nos llevamos las sandías Como premio, ¿eh? También te digo Que las sandías como premio No está nada mal Bueno, pues aquí me despido Porque creo que se me ha cortado Justo cuando me iba a despedir Así que nada Aquí os lo dejamos Fulgencio por el fondo Mirad nuestra balsa Como la tenemos Con triple Cuatro pisos ya Cinco, no sé Bueno, arriba del todo Voy a poner Lo de las gaviotas Pondré incluso más En las filas de abajo Y todo ese rollo Para que nos den más huevos Mírala, mírala Ya está Ya está liada Es que ya está liada Si es que ni manera Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós, chao, chao